La guapa Ale nos presenta esta impecable Chevrolet Silverado 2500 modelo 2015 en color plata brillante. Esta unidad cuenta con motor de 8 cilindros, transmisión automática, vidrios y seguros eléctricos, tracción 4x2, aire acondicionado, caja plástica y rines de aluminio. Llévatela por 360 mil pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en la avenida Nogalar número 551 B Sur en la colonia industrial Nogalar en San Nicolás de los Garza o bien llámanos al teléfono 11 60 85 42 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!